¿Cómo tiene ese teléfono que les preocupa tanto a la defensa de Manuel Monsalto? Esta es una audiencia en que se buscaba acceso a información y se obtuvo. Y se buscaba sobre todo proteger el secreto profesional. O sea, las comunicaciones entre el abogado y el defensor, aunque sean intrascendentes, son sagradas. Y eso se respetó. Entonces se cumplieron los dos objetivos que tenía la cautela. ¿Por qué Manuel Monsalto no entregó todos los teléfonos que tenía en un principio? ¿Y por qué le entrega un teléfono a la PDI? El objetivo de la audiencia es el que acabo de decir. Nosotros estamos convencidos de la inocencia de Manuel Monsalto. Y a eso vinimos a obtener información para comenzar a trabajar en nuestra defensa. Es bien importante tener claro que ese es el objetivo de esta audiencia. ¿Por qué Manuel Monsalto ordena enviar a efectivos de la PDI a la casa de la PDI? Es importante entender algo que se dijo en la audiencia. Esta es una investigación que, pese al revuelo mediático que pueda tener, es una investigación que se está iniciando. Se está iniciando y eso supone cosas como la doy día. Poder acceder a información. Y eso es lo que obtuvimos. ¿Por qué Manuel Monsalto ordena la casa de la PDI? Nosotros estamos, respecto de los detalles, esas cuestiones, como precisamente esto es una cuestión que se está iniciando, se van a ir conversando en las instancias que tengan que conversarse. Vinimos a una audiencia para obtener información. Y eso es lo que obtuvimos. Información. Entendemos de qué se trata la imputación, respecto a la cual Manuel Monsalto es inocente. Yo también así lo sostengo. Y eso es todo lo que puedo explicarle, porque es una audiencia para acceder a la información.